El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar Apasionada te digo Ven a mis brazos te pido Mis besos y mis caricias amo En tu alma se anidarán Enamorada te digo Esto que siento es calor Quiero tenerte en mis brazos mi amor Y entregarme todo a ti Esto que siento es locura Con tu amor tú me haces soñar Viajaré despacito a la luna Solo voy a pensar en placer El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar Soñaré que juntitos Soñaré que juntitos Iremos solos mi amor En una rancha está en la fricaja Una aventura y nada más Esto que siento es locura Con tu amor tú me haces soñar Viajaré despacito a la luna Solo voy a pensar en placer Oye mi negro yo quiero una rica Y por nada que me muero de calor Enamorada te digo Esto que siento es calor Quiero tenerte en mis brazos mi amor Y entregarme todo a ti El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar El amor es una limonada El amor yo te lo voy a dar Blá, 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 cha, cha, cha